Música Estos concursos han permitido dar a conocer a grandes personajes de la vida nacional Incluso al presidente de la República, López Mateos, que fue ganador Ha habido mujeres que como hoy han ganado, Beatriz Paredes, exgobernadora de Tlaxcala Donde se estará llevando a cabo este certamen el próximo año Y actualmente embajadora de nuestro país en Brasil Y de la misma manera quiero reconocer a Juliana B. por haber promovido el concurso de fotografía Puebla Emblemática Y que también sin duda nos permite mostrar el talento de hombres y mujeres de Puebla Que a través de la fotografía se están expresando Por último quisiera también reconocer a Celso Humberto Delgado Que hoy fue galardonado y que ganó este concurso hace 50 años ¿Ustedes lo escucharon? Parece que no ha pasado ni un día porque tiene el mismo entusiasmo Las mismas ganas de transmitir a través de su discurso Su convicción de que podemos y debemos trabajar unidos Para construir una patria más justa, más equitativa Y con oportunidades para todos Solo me resta felicitar a todos quienes participaron en este concurso A los 31 jóvenes que vinieron de diferentes entidades de la República Y que surgieron de concursos estatales Todos son ganadores Pero yo creo que lo más importante es que se lleven la satisfacción De haber podido participar en un evento de esta magnitud Y que sin duda, como se ha comentado anteriormente Es un semillero de talento Sé que en cada uno de los jóvenes participantes Existe una voluntad comprometida por hacer que México crezca en todos sentidos En estos tiempos de transformación Resulta impostergable integrar a ustedes, los jóvenes En la discusión de los temas públicos de la República Con su dedicación, han demostrado que México tiene suficiente talento Para la construcción de liderazgos Ustedes, que son amantes del arte de hablar con elocuencia Saben que la palabra anida en un gran y profundo sentimiento en el alma Sus fotografías son ventanas abiertas al tiempo Que al asomarnos por ellas Despiertan el asombro de nuestra mirada No me resta más que felicitarlos una vez más Y invitarlos para que continúen trabajando por Puebla y por México Y que sigan generando triunfos Como los que se han obtenido en este representativo concurso ¡Suscríbete al canal!